El análisis organoléptico o cata es común a todos los aceites. Vamos a hablar de los aceites ecológicos. Estos humos de aceituna son los producidos bajo la normativa de producción ecológica, que prohíbe el uso de productos químicos de síntesis. Puede haber muchos tipos de variedades e incluso composiciones o cupajes multivariotales. Los atributos organolépticos se los va a aportar el grado de madurez y la variedad de aceituna. Recuerda que la riqueza de un buen virgen extra se la da el frutado amargor y picor.